El mediodía ya con 35 minutos, la temperatura en este momento ya está alcanzando 29 grados y va a aumentar un poquito más para este martes. Vea usted, el valor máximo va a estar alcanzando entre 32 y 33 grados y el cielo soleado sigue dominando. Despreocúpese en esta jornada, condiciones muy estables, el cielo soleado y brumoso. Y vamos a finalizar este día con 26 grados. ¿Qué nos espera para el resto de la semana? Hay que estar muy pendientes del pronóstico y es que vienen algunos cambios. De hecho, ya para mañana tenemos posibilidad de algún chubasco ocasional. Esto en el transcurso de la tarde, el cielo medio nublado, mañana alcanzamos 28 grados. Y luego para jueves y viernes esperamos un cielo mayormente nublado, posibilidad de lluvia. Para jueves y viernes es más alto el porcentaje de precipitación. Para que se dé una idea, es entre un 60 y un 70 por ciento, si es que hay que considerarlo en todas nuestras actividades. El sábado, parcialmente soleado, estables las condiciones, la temperatura 31 grados y mucha tensión. El domingo llega un sistema frontal ya durante las últimas horas y este va a generar incremento en la nubosidad. Y a pesar de que durante las primeras horas del domingo las condiciones sean estables e incluso la temperatura alcance hasta 32, por la noche va a descender hasta los 20 grados, esperando viento del norte, generando ambiente fresco. Además, posibilidad de lluvia durante las últimas horas del domingo. También para que lo vaya tomando en cuenta, especialmente si tiene alguna actividad al aire libre. Voy a regresar más adelante, pero recuerde que octubre es el mes de la sonrisa. Y queremos invitarlos a sonreír junto con todos los que nos rodean, porque sonreír no cuesta. Regresamos después de un corte comercial.